Si conduces por la autopista Duarte, al cruzar el viaje te darás cuenta que a los pocos minutos has pasado el hermoso municipio de Villa Altagracia, lo que te indica que es cuestión de tiempo para entrar en una de las provincias ecoturísticamente hablando más importante que tiene la República Dominicana. Así es, te estoy hablando de la Villa de las Hortencias, la provincia Monseñor Noel y su municipio cabecera Bonao, en donde al visitarlo, si te diriges al Distrito Municipal de Los Quemaos, a unos pocos metros subiendo, te darás cuenta que te estás introduciendo en un paraíso montañoso, así como lo escuchas. Es nada más y nada menos que Loma de Blanco, un lugar con un clima perfecto, una comunidad de gente buena, amable y trabajadora. Cuenta con un mirador muy visitado por aquellos que hacen turismo interno. Acompáñame a ver esta majestuosidad. Amigos, buenos días. Hemos llegado a un lugar que les he prometido en varias ocasiones dentro de este mismo canal y cumplo con el deber, la gran satisfacción de haberlos traído nada más y nada menos a lo que nosotros conocemos como Loma de Blanco. El mirador de Loma de Blanco, uno de los más importantes, no solamente de este Distrito Municipal de Los Quemaos, sino de toda la provincia Monseñor Noel. En ocasiones pasadas, los que visitamos este majestuoso lugar nos dimos cuenta que se encontraba en una fase de remodelación. Pero al día de hoy que puedo venir a documentar, a presentarles a ustedes este hermoso lugar, que lo habían visto por foto a través de mis redes, se encuentra totalmente remodelado y reestructurado. Vengan conmigo para que puedan apreciar la maravillosa vista que tenemos por aquí debido a la lluvia que está cayendo y quizás ustedes no pueden verla. Me voy a poner el micrófono así para que podamos pues observar y escuchen conmigo. Fíjense la naturaleza, cómo está esto por aquí. Fíjense lo bonito y el río como baja aquí y se escucha. Señora, de verdad que esto es una maravilla. Esto es algo que cualquiera que viene aquí a compartir, a pasar un rato agradable, a estar en familia, se siente muy, muy, muy maravillado. Y es que no solamente contamos con las letras de este hermoso mirador para tirarnos las populares fotos que siempre son subidas a las diferentes redes sociales, sino que también al frente hay un pequeño mural dedicado a las diferentes especies y mariposas que nosotros podemos observar y encontrarnos en este majestuoso lugar. Un punto a favor y a destacar es que dentro de la seguridad que se han planteado tener aquí, existen estas barandas, porque para nadie es un secreto que caer en ese precipicio no es nada tan fácil. O sea, que el que cayó allí, depende la manera en la que caiga, difícilmente quede vivo. Pero fíjense cómo está en la loma. Voy a un paneíto conmigo para que se den cuenta. Fíjense cómo están las lomas, señores. El clima que predomina aquí es un clima sumamente agradable, ya que debo revelarle este punto importante. Y es que no nos encontramos tan lejos geográficamente hablando de lo que es Contanza, Cazavito y las zonas aledañas. Algo que yo nunca dejo atrás cuando estoy grabando este tipo de videos y quiero siempre hacer ese punto, ese acto de conciencia a través de estas redes sociales. Y es que cuando usted venga a un lugar maravilloso como este, trate de no ser de los colaboradores que lo dañan, que traen basura. Porque estos lugares no producen su propia basura, ya que muchas de las cosas que están aquí es orgánico. Si un árbol tiene un fruto y el fruto nadie lo quita o se lo come, cae ahí y eso es hasta abono. Pero nos encontramos con situaciones como esta. Fíjense ustedes aquí, un plástico que dura tiempo para degradarse, un plástico que se va al río, un plástico que se daña, un plástico que le hace un daño grandísimo a lo que es el medio ambiente. Y por eso nosotros en los diferentes videos y ustedes mismos lo han conversado, que por qué hacemos tanto énfasis en cosas que tienen que ver con la limpieza. Y es porque estos son lugares que usted se lo encuentra y no es algo que debería estar en un letrero, aunque sí está. No tirar basura aquí. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Es algo que deberíamos nosotros tener un acto de conciencia de lo que estamos haciendo y no ser partícipes de dañar lugares tan hermosos como estos aquí. Amigos, si quiero compartir esto tan importante que acabo de encontrarme aquí, abajo de una de las mariposas que tiene este mirador de loma de blanco. Vivir la experiencia de loma de blanco es aproximarse a la imagen idealizada del paisaje prístimo que nos narra la divinidad. Estar aquí, como estoy yo ahora, como están ustedes a través de este lente, nos conecta con los cinco sentidos a la magia, la aventura del viaje introspectivo al que todos deberíamos al menos aspirar. Julio Valentín fue el artista visual encargado de hacer esto tan majestuoso. Suban conmigo para que se den cuenta, o vengan conmigo por aquí para que se den cuenta cómo está tallada esta magnífica obra. Y no es más que la cerámica, esos cuadritos que nosotros conocemos, en lo que se talla en esta obra. Y fíjense cómo está. Quiero compartir con ustedes que antes eso no existía, porque no es primera vez que yo vengo a Loma de Blanco. O sea, hay o sea, quiero visitar este lugar como buen hijo de bonaeros, de descendientes de esta majestuosa provincia. Ah, y aquí vemos algo de los murales, para que ustedes puedan visualizarlo y disfrutarlo, al igual que todos aquellos que nos están viendo a través de este video. Fíjense la majestuosidad de las mariposas que nosotros vemos aquí. Está muy bien colocada. Lo que no pareció, ah, sí, 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 sí. Sí, tenía unas lucecitas aquí, pero parece que se las quitaron. Porque aquel tiene una luz LED que le daba luminosidad en la noche y podría eso ayudar a que todos los que visitan este más mercoso lugar puedan ser partícipes de tener una de las maravillosas y mejores vistas que cuenta toda la provincia Monseñor Nohuel. Y haciendo énfasis, como hace unos segundos con eso de la limpieza, fíjense cómo están los lugares aquí, para que nosotros no tengamos a acudir con estar tirando nuestros desechos en el piso y así sucesivamente. Y de lo que yo le hablaba a ustedes es que estas hojas que están aquí, que las producen los principales árboles que nos encontramos en el alrededor, son hojas que no son dañinas porque eso vuelve a ser abono, pero fíjense cómo están los botes de basura hasta clasificados. Y cosas hermosas, como estos datos que les estoy dando a ustedes, y ustedes pueden verlos a través del lente de la cámara. Fíjense cómo se enfocan o se preocupan por tener hasta la más mínima piedrecita pintada. Acérquense aquí para que ustedes vean también cómo están estos banquitos. Fíjense cómo esos bancos están ahí. La otra vez que vine, sí estaban los bancos, no son nuevos, para que uno pueda compartir, sentarse y pasar un momento agradable. Ah, y la bicicleta. Tengo fotos aquí de anteriormente cuando yo me he subido. Punto importante y a favor de los gorditos. Esta es una bicicleta que no importa cuán gordo desea, se puede montar. Aquí la bicicleta tenía un pequeño sillín. Parece que se lo quitaron. Déjame proceder, obécio. Si es posible cumplir la misión de subirme. Aquí, ajá, ahí. Pero tenía un sillín, como les digo a ustedes, que uno podía sentarse aquí arriba. Pero ya se ha deteriorado con el tiempo. Y si ustedes se fijan, miren cómo lo ha amarrado aquí. Que no está mal que la amarren, pero lo que debería hacer es que esté en un perfecto estado. Bueno, a las cosas sí hay que darle su buen mantenimiento. Había un sillín aquí, había otro aquí. Ya esto es simulando la próxima rueda. Y la vegetación que predomina aquí, señores, si nos damos cuenta, hay muchos limones sembrados por allá abajo y aquí hay cacao. La planta de cacao es una planta que nosotros estamos acostumbrados a verla mucho en estos sitios del Cibao. La comunidad de Loma de Blanco es una comunidad que vive totalmente feliz, señores. Y cómo no vivir feliz en medio de la naturaleza, que es lo que predomina aquí y es como las personas se la pasan. Si nosotros nos damos cuenta, miren el tipo de vegetación, miren cómo están los árboles, miren las montañas. Nada más cómo se ponen en la actualidad por nosotros estar aquí. Y cómo poder disfrutar de lo que nos da la naturaleza, ya que muchas personas son muy citadinos. Y yo que soy citadino, llegó un momento en donde adoro más el campo que otra cosa. Chicos, miren aquí, antes, pues había un chorro de agua en esta llave. Lo que no sé si es potable, pero vamos a probar si todavía funciona. Sí, todavía funciona, miren, y fría porque viene de la montaña. ¡Wow! Hay que decir que esto está muy, 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 muy delicadito, muy higiénico. Eso se mantiene ahí muy higiénico y muy delicadito. Incluso, miren arriba cómo tienen este topete aquí, esta pequeñita casita a dos aguas, para que esto se siga conservando. Y esa es de las cosas que cuando yo visito lugares como estos, me gusta resaltar. No solamente para documentarlo y subirlo aquí para que ustedes lo vean. Sino, como decía yo en mi video pasado, que un cubano reaccionó llamado Xavi Reacciona en su canal. Saludos Xavi para ti. Decirle que los creadores de estos espacios se anotaron un virao. No solamente por su creación, sino también por el mantenimiento que se le ha dado. Porque a veces los lugares son realizados, son construidos, pero en cuanto a su mantenimiento es nulo. Y eso es lo que lleva a muchas personas a no volver, porque el cuidado de estos lugares en muchas ocasiones es prácticamente ninguno. Y eso es lo que lleva a que las personas no quieran visitar de nuevo dichos lugares tan importantes, bonitos, no solamente para la región ni para las comunidades aledañas. Yo me atrevería a decir que para el país entero, un lugar hermoso como este es de mucha importancia, vital. Primo, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás ahora mismo? Entra en contexto, ubícanos específicamente. Amigos, me encuentro, como le había comentado al principio de este video, en el Distrito Municipal de Los Quemados. Es un distrito municipal perteneciente a la provincia de Monseñor Noel. Aunque lo más famoso de esta provincia es el municipio de Bonao, que hace mucho la provincia llevaba dicho nombre. Es la provincia más cercana a Santo Domingo, después de San Cristóbal, porque Villa Altagracia es el municipio que está más cerca del peaje de la autopista Duarte, pero no le pertenece a Monseñor Noel y no es un municipio independiente, no es una provincia. Es un municipio que le pertenece más bien, me corrijo, a la provincia de San Cristóbal. Y bueno, me encuentro aquí en este majestuoso lugar documentando, grabando para todos ustedes la belleza y en la actualidad cómo se encuentran este importante lugar. Porque esto que estaba aquí, que son las letras de Loma de Blanco, porque este es un mirador donde muchas personas vienen a tirarse fotos. Incluso hace unos segundos que llegamos y nos parqueamos aquí, justamente en esta avenida, había una fila como de tres vehículos. Una familia completa tomándose fotos porque más para allá arriba, en lo profundo, casi cerca de una cascada, hay una presa que se encuentra en este majestuoso lugar. Hay muchas casas de veraneo de personas importantes, de funcionarios, de empresarios, de personas de la vida política, no solamente de la provincia, sino del país entero, que aunque nosotros conocemos varios de los propietarios, nos reservamos el nombre por privacidad a ellos mismos. Pero sí prefieren venir a lugares como esto a compartir, a pasar un rato agradable, a pasarla bien, a sentirse cómodo con ellos mismos, con su familia. Y en tiempos de Navidad, señores, esta calle que ustedes ven aquí, que tiene un muy buen asfalto y ha sido pues remodelada en varias ocasiones. Es una calle muy transitada para encontrarse en un lugar como estos. Y fíjense cómo se encuentra este espacio que fue reconstruido porque no estaba como tal. Debo decirle que no estaba porque anteriormente esto era simplemente parte de la lomita que está al frente donde está el letrero de Loma de Blanco, donde yo me encuentro en la actualidad. Pero fíjense el encanto que le han dado esos artistas que han venido a plasmar su arte en este hermoso lugar. Se la han comido, amigos míos. Aquí está una pequeña baranda que se encuentra aquí para que la persona pueda tener cierta seguridad. Y algo que no puedo dejar de mostrarle a ustedes es cómo está esto estructurado. Fíjense cómo están las luces. Lo que no preciso es si funciona o no funciona. Les prometo a ustedes que me voy a dar otra visita de noche para mostrárselo. Pero de verdad el lado está bien majestuoso, bien bonito. Y fíjense cómo aclaró ahora un poquito la loma para que ustedes puedan apreciarlo a través del lente de la cámara. Algo muy importante que no se puede dejar a un lado. Y es cómo es utilizado aquí el espacio frente a este importante letrero. En lo que tiene que ver con los acueductos y alcantarillados. De aquel lado nosotros podemos ver un container de manera normal que es lo que nosotros debemos hacer a container en los diferentes lugares. Pero aquí hay, sigan conmigo. Aquí como pasa lo que podríamos decirle, los de campo, un pequeñito canal por debajo. Se inventaron este tipo de infraestructura que tengo curiosidad de si sube. Si sube, sube, fíjense cómo sube. Venga para que lo vean conmigo. Fíjense cómo sube. Entonces en caso de eso tener. Lo estoy poniendo como estaba. Aquí. En caso de eso tener una situación dada de que se tapó, de que hay una cantidad de basura. Pues lo que hay que hacer es levantarlo y ponerlo como estaba después de barrerlo. Esas son cosas que hay que sacárselas como plato aparte que decimos acá en República Dominicana. A los creadores, propulsores y realizadores de este importante lugar. Dentro de las bondades riquísimas, innumerables que puede ofrecernos este lugar majestuoso Loma de Blanco. Hemos llegado al chorro del torito, señores. Así fue bautizado este chorro del torito. Disfruta de esta agua fresca del chorro del torito, dice este letrero principal. Y no es algo tan espléndido y amplio como estos bañeros que estamos acostumbrados a ver en otros lugares. Pero sí, me falta un momento agradable, sea bañándose debajo de un chorro de este tiempo de calor. Estoy muy seguro porque también vengan conmigo para acá arriba. Como podemos ver, de manera natural, el caño de Don Lorenzo. El caño de Lorenzo. Diren aquí cómo baja. Fíjense cómo está esto de majestuoso y bonito. Me imagino que lo habrán bautizado como chorro del torito por el actual senador Héctor Acosta, a quien artísticamente se le apoda el torito. Y es por eso que nosotros podemos disfrutar de una de las oportunidades maravillosas que nos ofrece este maravilloso lugar Loma de Blanco. La acostumbrada prueba que no se puede quedar dentro de este canal y los que tienen mucho tiempo siendo suscriptores de este canal, les sabe si es el chorro de agua, tira, agua potable. Yo le voy a decir a ustedes ahora mismo si sí o si no. Quédense ahí. Nada más que no tomemos el micrófono. Acabamos el vaso. Sí, señores. Es potable. Pasamos la prueba. Es potable. Venir a este chorro, chorro del torito, es un encanto. De verdad que sí. Así que cuando vengan a este majestuoso lugar, párense aquí y débanse todo el agua que sea necesario. Y frente al majestuoso letrero del Mirador de Loma de Blanco, dentro de este distrito municipal Los Quemados, después de mostrarles a ustedes esta hermosísima aventura, quiero despedirme. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, desde este lugar que se respira la naturaleza. Mirador de Loma de Blanco. Los invito a todos ustedes a venir a disfrutar de este lugar tan majestuoso. No solamente por las letras y por lo bonito de este maravilloso espacio, sino porque familiarmente hablando pueden pasar un momento muy, muy, muy agradable dentro de esta provincia Monseñor Noel. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este video y en este canal. Suscríbanse, denle like, compartan el video y déjenme aquí en los comentarios qué tal les pareció. Nos reencontramos en una próxima aventura a través de este mismo canal.